La 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 Muñeco de carne, me tatuñita yo, y lleve sus cabellos, el color de tu pelo, en sus ojos de cielo, la mirada hermosa que Dios te regaló. Quiero ver tu hoteando, ahora siempre y por vida, muñeco de carne, me tatuñita yo, y lleve sus mejillas, y llena de sus besos, y en su boca el perfume, y en su boca el perfume. Quiero ver que me guste, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!